Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo afinar una guitarra y vamos a ver rápidamente el nombre de sus partes. ¡Empecemos! Para poder afinar una guitarra, primero tenemos que saber cuáles son las notas que corresponden a cada cuerda. Las cuerdas tienen lo que conocemos como una nota abierta. Quiere decir que cuando yo toco la cuerda sin tocar o presionar en algún punto en el mástil de la guitarra, cada cuerda tiene una nota por sí sola. Entonces si las vemos de abajo para arriba, tenemos primero la primera cuerda, claramente, sería un mi. La segunda cuerda sería un si. La tercera cuerda sería un sol. La cuarta cuerda sería un re. La quinta cuerda sería un la. Y la sexta cuerda sería un mi. Primera y sexta cuerda son exactamente la misma nota. ¿Ok? Hay distintas formas de poder afinar una guitarra. La más común, que es lo que yo siempre hago, es que utilizo una aplicación de mi teléfono para afinar la guitarra. Entonces, por acá va a estar apareciendo el nombre de las aplicaciones que uso. Debería ser, probablemente aquí arriba va a venir una que se llama G-Strings. Y aquí el Chromatic Tuner de voz. Entonces, les voy a poner un link a la aplicación en la Google Play Store. Y voy a buscarla también en la App Store porque no soy seguro si ambas están en la App Store. Y les voy a poner un link en la descripción del video. Es bastante fácil, nada más abrimos la aplicación, tocamos una cuerda en particular. La aplicación detecta cuál cuerda es. Y nos va a decir si tenemos que socar la cuerda o tenemos que aflojar la cuerda. Ese es un método. Luego también existen afinadores como este que está acá. No sé si lo podrán ver bien. Este es un Korg. Y funcionan de dos maneras. Podemos simplemente acá encenderlo. Y entonces nos va a decir si tenemos que socar o aflojar la cuerda. Simplemente tocamos una nota. Perdón. Y entonces se enciende una lucecita. Que nos permite saber si tenemos que socar o aflojar la cuerda. También podemos conectar directamente el cable a la guitarra acá. Para poder afinar sin necesidad de salir por un amplificador. Y luego la otra forma es utilizar algún punto de referencia para poder afinar la guitarra. Entonces por ejemplo acá tengo el teclado. Entonces lo que podemos hacer es buscar las notas abiertas de la guitarra en el teclado. Tocarlas y luego con nuestros oídos buscar que las notas suenen igual. Por ejemplo acá tendríamos un La. Entonces. Y así podemos ir haciendo cada una de las notas. Entonces tenemos Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Y este. También otra forma que podemos hacer es. Cuando no tenemos ninguna herramienta al acceso. Es que simplemente. Bueno. Tratamos de alcanzar a como nos recordemos. Un La con esta cuerda. Con la quinta cuerda. Y luego presionamos en el quinto traste la sexta cuerda. Y tiene que sonar exactamente igual que la quinta cuerda abierta. Entonces tenemos sexta cuerda sobre el quinto traste presionando. Tiene que sonar igual que la quinta cuerda abierta. ¿Estamos bien? Luego tenemos. Hacemos. Repetimos lo mismo. Entre la quinta y la cuarta cuerda. Luego lo mismo. Entre la cuarta y la tercera cuerda. ¿Ok? Está relativamente bien. Luego. Acá hay una parte importante. Entre la tercera y la segunda cuerda. No es en el quinto traste. Sino que es en el cuarto traste. ¿Ok? Y luego entre la segunda y la primera cuerda. En el quinto traste otra vez. Yo siempre afino de las cuerdas más graves a las cuerdas más agudas. Porque si en algún momento. Si la cuerda por ejemplo. La cuerda más aguda. Este Mi. Está muy floja. Y la tengo que socar. Voy a poner más tensión de la necesaria sobre la cuerda. Entonces yo siempre prefiero. Afinar primero las cuerdas más graves. Que son un poco más robustas. De forma que. Pueda. Como igualar las fuerzas. Por decirlo así. No sé. Simplemente. Afinar estas primero. De forma que les trae que poner menos tensión. A estas de acá. A la hora que las tengo que socar. Simplemente un consejo. Porque me ha pasado muchas veces. Que al principio afinaba primero estas. Y se me reventaban las cuerdas. Entonces. Este pues. Nada más dejarles ese pequeño consejo. Y ahora vamos a hablar rápidamente. De las partes de la guitarra. Acá tenemos esta guitarra eléctrica. Las guitarras tienen claramente un cuerpo. Esta parte de acá la conocemos como el cuerpo. Luego estas. Estas partes de acá. Las conocemos como pastillas. Las pastillas nos permiten poder sacar el sonido de la guitarra eléctrica. Y pasarla a través de un amplificador. También voy a estar haciendo un video sobre ese amplificador. Por si tienen interés. Un Fender Mustang. La versión 2 creo. Entonces este pues. Ahí lo van a poder encontrar en el canal. Tenemos entonces el cuerpo. Las pastillas. El puente. Hay distintos tipos de puente. Hay puentes que podemos utilizar un brazo. Y para disminuir la tensión en las cuerdas. Y que suene como. No es el mejor ejemplo. Pero se da buena idea. Luego tenemos las frillas de volumen. Y tono. Y un selector de pastillas. Porque podemos hacer combinaciones entre que pastillas tenemos seleccionadas. Y eso va a cambiar el sonido en la guitarra. Vamos a también hacer un video sobre. Generar la guitarra eléctrica. Como funcionan las pastillas. Que podemos hacer y que no podemos hacer. Bueno que no podemos hacer no. Pero que podemos hacer. Luego tenemos el mástil. Y a cada una de estas líneas metálicas. Es importante. Las líneas metálicas. Estas varillitas acá. Es lo que se conocen como los trastes. Entonces a pesar de que la gente dice. El primer traste es que presionamos en este espacio. Correcto. Pero este sería el primer traste. Esta pieza metálica de acá. Luego por acá. Bueno. El cuerpo es delgado. Como pueden ver. Y acá tenemos para conectar al amplificador. A esta parte de acá. Le conocemos como el clavijero. Hay distintos tipos de clavijeros. Y a cada una de estas. Le conocemos como las clavijas. Luego en la parte de atrás. Bueno. Claramente. Toda esta parte de acá. El mástil. No sé si ya lo dije. Pero todo este segmento acá. Se llama el mástil. Luego en la parte de atrás. Tenemos los tornillos. Para poder sostener el mástil al cuerpo. Hay distintos tipos de mástiles. Que algunos son. Corren directamente hasta abajo. Otros los pegan con pegamento. Distintos métodos. Luego por acá. Podemos ingresar para cambiar los resortes. De el puente. Que nos permite entonces. Tener mayor o menor tensión. O fijarlo. Como en mi caso. Yo lo tengo fijo. Y luego por acá. Podemos ingresar a los controles. Para ver todo lo que es la parte electrónica. Y hacer cambios que sean pertinentes. Si algo se echa a perder. Y esta parte de acá. Por supuesto. Para poder usar una faja. Y ahora vamos a ver rápidamente. La guitarra acústica. La diferencia en las partes. Ya vuelvo. Bueno. Y por acá tenemos la guitarra acústica. No hay mucha diferencia. En los nombres en general. Entre la acústica y la eléctrica. Una de las claves diferencias. Es que tenemos un cuerpo mucho más ancho. Que nos permite tener. Esta parte de acá. Que conocemos como. Todo esto de acá. Le conocemos como la caja de resonancia. Tenemos una boca. Que nos permite poder amplificar. Eso que estamos tocando. Para que se pueda escuchar. Tenemos también. Mismo un puente también. Mástil. Trastes. Tenemos lo que se conoce como la cejilla. Que eso creo que no lo dije en la guitarra réctica. Pero esta parte de acá se conoce como la cejilla. El clavijero. También conocido como cabeza. Y las clavijas. Y también para poder usar una faja. Y esas son las partes de la guitarra. Bueno. Pues espero que este video les haya sido útil. Voy a estar procurando subir contenido como este. Mínimo una vez por semana. Yo esperaría poder subir un poco más de una vez por semana. Pero por ahora lo voy a estar intentando una vez por semana. Si les gustó. Por favor dejen sus comentarios. Pueden darle like. Si quieren seguir viendo contenido como este. O vienen una serie de videos bastante interesantes sobre guitarras. Entonces si quieren seguir viendo este contenido. No olviden suscribirse. Y activar las notificaciones. Para que sepan cuando subo nuevo contenido. También recuerden los links. Bueno no me pagan absolutamente nada por promocionar estas cosas. Pero simplemente son productos que yo utilizo muy frecuentemente. Y bueno lo quiero compartir con ustedes. Entonces este. Pues creo que eso es todo por hoy. Y muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima.